...para vivir, porque está bien dicho que cuando alguien hace todo por el bien, vivirá en el corazón de todos nosotros. Los libros, muchos de ellos con los cuales contamos, fueron escritos por personas que ya no están con nosotros desde hace muchos años, pero que nos dejaron ese legado y que si los libros los vivimos, no van a ser letras muertas. Pero si los libros los guardamos, los encabezamos, los exhibimos, no son nada útiles. Qué bueno, jóvenes universitarios, señores padres del joven que, si bien es cierto con lo poquito que estamos leyendo, dejó un gran legado. Un legado de enseñanza, un legado de entrega, un legado envidiable, porque como seres humanos, cada uno de nosotros tiene dones. El don de él fue dar la vida para que los que ahorita en la universidad, los que ahorita en el Politécnico, sean dignos de estudiantes nacionales, representaron a nuestra nación allá y cayeron. Por allá alguien decía, porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados. Pero ¿cómo nos vengaremos? Con hechos. Demostrándole al gobierno que queremos una nación justa, un gobierno justo, y creo que esta brigada nos ha dado mucha enseñanza. Nuestros jóvenes creo que están con una quispita en este momento de que quieren ser como los jóvenes que nos han visitado. entregados a la investigación, entregados a la honestidad, a la justicia, al orden, a la disciplina, porque si todo eso lo vivimos, vamos a hacer algo por nosotros mismos, no por nadie más. Creo yo que me quedo corta de palabras, pero todos los caídos en su momento, nosotros somos el testimonio de que tenemos que seguir adelante en estas enseñanzas. Y quien no lo entienda así, considero que en esta vida va a ser uno más de tantos. Estamos leyendo la reseña de los jóvenes, ya han caído. Pero la mejor venganza de nosotros, los seres humanos, es hacer lo mejor que podamos hacer en esta vida. Ser hombres de bien, de éxito, de entrega, con todos los valores. Jóvenes, les agradecemos que nos hayan dado este espacio, porque si bien es cierto, no toda la gente nos da su tiempo. Y ustedes nos están dando un tiempo muy valioso. Señores padres de jóvenes, su tiempo es muy valioso. Valoramos el hecho de tenerlos aquí. Valoramos que ustedes nos hayan dado este espacio, porque parece nada, pero somos los privilegiados, así nos sentimos. que para ustedes, nosotros seamos especiales, nos hayan elegido, que vayamos rescatando algo de lo que nos puede servir para cultivar. Y para cultivarnos ahí tenemos mucho. Poco a poco lo vamos a ir rescatando, porque no contamos con recursos, y ustedes nos están dando algo de lo que bien necesitamos. Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos. No tenemos palabras, no tenemos con qué agradecerles a los jóvenes esta tercera visita, y aquí a los señores esta primera visita, y el regalo que nos dan. Yo sí les pido un fuerte aplauso para nuestros visitantes, nosotros como anfitriones, les demos un fuerte aplauso porque nos dieron el privilegio de estar aquí. Gracias. 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 Gracias.